No saber del paradero de algún familiar es una tortura. Angélica Ramírez, por desgracia, la vive al doble, al no saber del paradero de su hijo y su pareja. Desde este 25 de febrero, para sorpresa de muchos, Angélica hizo el llamado a las y los sanmiguelenses para que se sumen a encontrar a Giovanni Ramírez y Salvador Tapia, incluso para formar brigadas de localización por las orillas de la ciudad. Así es como invita a todos. Pido de su apoyo para que me ayuden a orar por mi hijo y mi señor que están desaparecidos desde ayer por la mañana. Les ruego, les suplico que nos ayuden a orar porque ellos son personas buenas y humildes, son muy trabajadores. Desde el fondo de mi corazón, les suplico que me ayuden a rogarle a Diosito para que donde quiera que estén, estén bien y con vida y que pronto regresen. Hijito de mi vida, Giovanni Ramírez y Salvador Tapia, mi pareja de muchos años, te lo ruego, Señor Jesucristo, rogamos a ti para que donde quiera que estén, tengan vida y encuentren tu luz. Ilumina su camino, dales tu mano para que los guíes de regreso a nuestra familia. Te lo pido, Señor mío, Jesucristo. En dado caso de saber algún dato o informe sobre la localización de ellos, pueden estar en contacto a través de la línea de emergencia del 911 o bien vía medio Facebook con Angélica Ramírez Ramírez. Para el sistema de noticias de TV Independencia, con imágenes de Juan Pablo Fiscal, informó Gladys Padrón.